Te vas porque quieres, por si amor hay mucho, que no lo supiste es tener. Ahora sí ya es imposible, el vivir juntos los dos, vete ya por el camino. Que la suerte te marcó, a mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Pero eso no lo entiendes, porque ya naciste malo y no hay nada bueno en ti. Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me rey, lleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero al fin ya nos hicimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios. ¡Excelente! Pero si yo ya sabía que todo esto pasaría, como diablos fui a caer. Me rey, lleva la tristeza, qué desgracia, qué torpeza, qué manera de perder. Pero al fin ya nos hicimos, tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando, anda vete a ver qué encuentras y que te bendiga Dios.